En la Tebaida Diferente se sigue trabajando por nuestra gente y hoy el tema es cómo va la seguridad vial en el municipio de la Tebaida. Y tuvimos visita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aquí están presentes todas y todos. Y hemos discutido y analizado esta mañana las problemáticas de seguridad vial en la Tebaida. Sabemos que la Panamericana, esa vía nacional nos ha generado muchos problemas en accidentes y fallecidos, pero que a nivel local el municipio ha tenido una reducción en un menos 50 en el 2022 de accidentes de tránsito. El día de hoy se llevó a cabo el primer comité local de seguridad vial correspondiente a la presente vigencia, donde afortunadamente hizo presencia la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien ha recibido todos nuestros requerimientos y han sido muy receptivos en brindarnos todo ese apoyo en las diferentes líneas de acción que estamos trabajando en el Plan Local de Seguridad Vial. Igualmente en el comité celebrado el día de hoy, donde hizo presencia la Agencia Nacional de Seguridad Vial, resaltó al municipio de la Tebaida, a la Secretaría de Tránsito, por ser pioneros, por ser piloto, en acatar y en llevar a cabo cada una de esas actividades que están dentro de las diferentes líneas de acción. Han rescatado y nos han felicitado por todo ese dinamismo, por esa participación y por esa articulación que ha tenido el municipio con las diferentes empresas que hacen parte de la seguridad vial en el municipio de la Tebaida. Entonces es algo muy importante y satisfacción para el municipio que la Agencia Nacional de Seguridad Vial resalte esa labor en el tema de seguridad vial que viene realizando el municipio de la Tebaida. Tenemos aquí los representantes del orden nacional, regional y departamental de la Agencia de Seguridad Vial de Colombia. Así es de que seguimos trabajando por nuestra gente y buscando el bienestar en la movilidad de los mismos. En la Tebaida es diferente, se trabaja por nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!